Viajábamos en Pichilemu, viajábamos por todos esos lados, ¿tú estuviste en las colonias, María Elena? No, en las colonias no. Cuando salimos de cuarto a medio, mi paseo de cuarto a medio fue a ir... Ahí a la casa de las colonias. Sí. Yo no, no, o sea, las conozco, pero no... Esa fue mi gira de cuarto a medio. La gira de estudio. Oye, nosotros con la María Elena fuimos compañeros, ustedes saben que fuimos compañeros, pues fuimos en una ocasión a un paseo a Santiago. Ya, nos llevaron. Al teatro. Al Museo de Ciencias Naturales. Sí. Al parque, a la Quinta Normal, en ese tiempo había un trencito que recorría la Quinta. Al teatro Manuel de Sala. Y después fuimos al teatro Manuel de Sala en la obra... La vida es sueño. La vida es sueño Calderón de la Barca. Y nos dimos el lujo en el teatro, alfombrado, elegante, de comer huevos duros y comer pollo. Oye, a propósito de eso, dos anécdotas me marcaron de un viaje a Santiago con curso. Uno, yo cuando estaba en sexto año básico, mi profesora, a la cual le tenía un gran cariño, era una tía tuya, la señora Zoyla González, la señora de don Kiko. Nos llevó a todo el curso una semana a la casa del estudiante americano. Así se llamaba, no me pregunten en qué barrio estaba, pero estaba en el centro de Santiago. Y ahí nos sacaron al zoológico, al... Creo que fuimos hasta la feria donde ahora se hace la FISA, a Maipú, fuimos al... A Cerrillo se hacían en ese tiempo. En Cerrillo se hacían aquellos años. Y conocimos el Cerro Santa. O sea, había... Yo conocía a Santiago, pero había muchos niños que no conocían. Y nos llevaron a museo, al museo histórico, al museo de ciencias naturales, a la Quinta Normal. Anduvimos en los... Había una laguna con botecitos. Lo pasamos súper entretenido. Y años después, cuando yo era profesora, me acuerdo que fuimos con todos los terceros medios. A la casa del estudiante. No, 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 no. Fuimos por el día. Y me acordé de los pollos y huevos duros. Ahí todo lo sacro fue ese curso. Yo creo que íbamos todos los terceros medios. Antes que... Me acuerdo que todavía no se separaba el liceo de la básica. Era una soledad. Entonces íbamos todos... Y iba... De los que me acuerdo, iba la Jimena Ojeda, Enrique Núñez... El profesor Núñez. La que habla. Y dos profesores más que no me acuerdo porque era... La señora Ana Manolita. La señora Anita Manolita. Sí. Oye, ¿para qué te digo? Ya llegamos... Antes de llegar al monolito ya era el desbande. Bueno, la cosa es que íbamos... Fuimos al Museo de Ciencias Naturales. Sí, en la Quinta Normal. Y ahí le pedimos a los chiquillos que no se desbandaran porque el objetivo era ir a ver una obra de teatro que era la vida de sueños. Y te ibas tú. Sí, yo también. La cosa es que yo me acuerdo que me siento con la Jimena, con la cual tenía una gran... Siempre fuimos... Es que iban, como dice, varios buses. Bueno, teníamos diferencia de edades, pero fue una gran amiga. Teníamos una afinidad hasta que ella se fue a... Cuando se fue a Santiago ya dejamos de vernos un poco, pero yo la quería mucho. Y me acuerdo que estábamos sentadas en el Liceo Manuel de Salas. Ya habíamos pasado por una... Entramos al Liceo Manuel de Salas a ver la vida de sueños que trabajaba Héctor Noguera, me recuerdo. Era hermoso. Entonces me dice Jimena, ojalá que los niños se porten bien. No, le digo yo, si se van a entretener. Andal piteo. Y en eso estábamos entrando los... De entrada fue, entrando los alumnos y resulta que nos faltaban como cinco que se habían ido a ver a unos parientes. Oye, y lleno. Entonces yo me acuerdo que en mi desesperación por encontrar a los cabros, me subí arriba de una red y decía, Los niños de San Vicente acá y finalmente logramos entrar todas. Estábamos en la mitad de la... Empezando la obra con un silencio total y siento quebrar huevos duros, pasarse presas de pollo. Pásame la sal, préstame la sal. Oye, Meruera, era impresionante. Nos derrotamos con la bailarina. O sea que era en el mismo paseo. En el mismo paseo. En el mismo paseo. Fueron todos los terceros medios. Todos los terceros medios, claro. Y dice justamente... Íbamos como en cuatro buses. Sí, pues iba a la zona de la Manonera y yo por eso me acuerdo si iba a... Fue el mismo paseo. Bueno, cuénteme, ¿y qué les pasó? ¿Alguna anécdota cuando gozaron el túnel o no? No, no, si se contaron... Mira, lo único es que los buses parecían chimeneas porque antes de llegar al Monolito ya iban fumando. Menos mal que fumaban cigarros normales. Nadie en aquellos años... No habían cuetes. No habían cuetes. Ah, pero... Uy, y tampoco existía la prohibición de fumar en los buses. Eso me acuerdo. Tenías en el cero. No, y las profesoras también fumaban. No, la señora Jimena. No, la Jimena fumaba. Sin esa época también se fumaba. Después lo descubro. Y frente a eso yo creo que ahí, en este instante que estamos aquí recordando, también hacer una reflexión a los profesores que se atrevían. Porque igual uno piensa... Era una responsabilidad. Es una tremenda responsabilidad después que uno lo toca vivir como profesora, que yo también fui... Pero con todas las libertades que hay hoy día es más complicado que antes. Porque antes el profesor era una tremenda autoridad para un alumno. Hoy día es más complicado. Daba una mirada, decía algo y el tiro le respondía. Yo me acuerdo que había un mayor de carabineros en esa época que tenía un niño adolescente que era muy bueno para lenguaje. Pero no iba en tercero medio y quería ir a ver esa obra. Entonces me pidió que por favor si podía llevar al niño. Y yo, bueno, fue cuando se me perdía un minuto el niño andaba buscándolo. Y me va a quedar como bien densa la obra. Sí. Una obra bien densa, pero... Claro, yo fue la primera vez que vi una obra de teatro. Y para ver una obra de teatro no es igual que ir a una película, al cine, al cine. Y nunca nadie, nadie, nadie se ahogó con el huevo duro ahí. No, yo me acuerdo, yo me acuerdo. No, y eran unas risotajes que no te cuento. En lo más dramático de la obra, las chiquillas se mataban de la risa y fuerte. Y nosotros, cállense, niñistas. Pero la verdad es que los actores están preparados como para ese teatro para estudiantes. Yo me acuerdo. Uno las sufre como profesor. Hubieron dos alumnos que no fueron al paseo, yo me recuerdo. Estoy tratando de recordar quiénes fueron. Y después nos hicieron una prueba de la... Ay, Vicente Peña, seguramente. Vicente Peña fue uno. Y era rebueno para cantar. Y fue la mejor nota de todo y nos fuimos. Y nosotros nos reíamos. Era el recitado. Claro, era el poeta. Era el poeta. Te promete el curso y nos fue. Yo no debo haber hecho clase al curso de ustedes, porque no me recuerdo de... Hiciera el paralelo. No, no se habría olvidado de nosotros. No, no me habría olvidado. Me recuerdo de... De hartos más que íbamos. Y la señora Manolella, yo no sé si te acuerdas, Piteo. Ella era como bien gordita, así, era bajita, gordita. Y cuando escribía la pizarra, como que el poetito le saltaba. Y este Mauricio todo el rato burlándose de esa historia. Porque donde ella era bajita y saltaba así. No, y me echaba la culpa de todo a mí. Todo yo. Por algo sería. Todo yo. Por algo sería. ¿Qué otros recuerdos tienen de niñas? Recuerdos, mira, yo también un poco... ¿Sí? No, es que cuando yo pienso en los recuerdos de niñas también, y decía al principio que tienen aromas, sabores, los recuerdos. Yo me recuerdo, por ejemplo, una de las cosas que yo creo que... Me quedé aquí con un recuerdo de los sabores de los conejitos. Que nunca ha sido igual hasta hoy día. No son igual a los conejitos. Los conejitos. Que nos daban para el 21 de mayo, después del desfile de... Sí, ¿verdad? Yo recuerdo uno de los paseos que recuerdo, Bartos. Yo estaba en el Colegio El Salvador en ese tiempo. Fuimos a la Viña Codao. Teníamos un compañero de apellido Lobo, que es hermano de la... ¿De la Carolina Lobo? De la Carolina Lobo. Y fuimos a la casa de ellos. Allá llegamos, allá llegó en camión, camión. Todo atrás del camión, sentadito en el suelo. Antiguamente se iba mucho en camión, ¿te acuerdas? Sí, todo atrás con dos adultos, que no dejaban a nadie pararse, todos sentaditos, pero todos con su cocaví. Y yo me recuerdo de haber acá en el colegio, había unos compañeros nosotros que eran de ahí, del sector de la orilla de Pencaue. Jaruf, Davidio Jaruf. El Emilio Jaruf, y no me recuerdo el otro, que era uno gordito, grande. Y él me dijo, Cuiza, ándate, porque a mí de verdad, me decían, todos querían que yo fuera en el grupo de ellos, porque era el más peluzón, el más atradido, claro. Y entonces, le gustaba. Me decía, yo te convido cocaví. Ya, pues entonces me devolví a dejar el cocaví a mi casa. Y para aquí hay el cocaví, si el guatón Jarufes lleva así, una caja. Ya. Una caja, inclusive comimos toda ya, y me regaló lo que sobró después, y lo que sobró era más de lo que yo llegaba. Así que me devolví a dejar. Pero me recuerdo ese paseo porque nos llevaron a conocer la viña Codado, y nos dieron hasta una probadita de vino. A todos, un poquitito, en un vasito, chiquitito así. A todos nos dieron, fue un paseo súper didáctico. Didáctico. Porque yo no había visto nunca una viña. Una viña, o sea, el trabajo de una viña, no tenían guardado los vinos, todo eso, pero fue excelente. Recuerdo que en la casa de la Carolina Lobo nos recibimos. Y nos bañamos en una seque también por allá. Yo me recuerdo que yo estudié en las monjas argentinas en Rancagua, en las monjas del Sagrado Corazón. Y nos llevaban, las monjas tenían una casa de retiro en las cruces. Y íbamos en el mes de abril, acercándose Semana Santa, los cursos en esos años, en el quinto y sexto Humanidades, íbamos a un retiro allá. Aquí te digo, el retiro era en el día, pero en la noche nos íbamos a un hotel que se llamaba Hotel Villa Trubil. No sé, hasta hace poco tiempo todavía existía. Y era así como departamentos o cabañas. Entonces estábamos ya tres o cuatro compañeras. Y lo pasamos. Pero ya, porque nos escapábamos, me acuerdo, haciendo una vez una fogata en la casa que era este pintor, Pacheco Altamirano. Ah, porque ahí encontramos leña. Así que nos metimos a la casa y fuimos a hacer una fogata en la playa. Así que muy buenos recuerdos de esa época que hacíamos viajes cortos. Bueno, ese era como de tres días. Pero era afectivo. Pero era afectivo. Y lo otro, íbamos generalmente, íbamos a Santiago a ver obras de teatro, así como la que yo les cuento de los chiquillos. Y como era de Rancagua a Santiago, entonces nos recibían en el colegio, que ahora lamentablemente se fue esa congregación. Estaba en las lilas el colegio, es de Santiago. Así que recuerdos lindos de la niña. El sábado recién pasado.